El domingo fuiste a votar, que hubo elecciones, no fuiste. No, no quise, no quise nada. No quisiste. Porque me salió mala clase y se portaron muy mal los de PP. No quise saber nada. Pero estás decepcionado en general con la clase política. Son muy peligrosos, Yago. Si te puede hacer daño, te lo hacen. Lo que te diga yo. ¿Qué consejo le das a Feijóo? Que tiene que apoyar a Galicia. Y Feijóo es el que me dio la mano a mí, el alcalde Vázquez. Y me presentó a él. Paco Vázquez, el alcalde de Coruña del PSOE, te presentó a Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta. Sí, hace años. Me dijo, ven Cañita, que te voy a enseñar el presidente de Galicia. Y me dio la mano. Sí, señor. ¿Sabes a dónde vamos hoy? Vamos a ir a la Plaza de Lugo para recordar un poco tu etapa de trabajador en el muelle. A ver cuánto sabes de pescado, en fin, todas estas cosas. Ya estamos aquí, Cañita. Y cerramos la puerta. Cierra, cierra. Aquí Cañita Brava con Yago Iglesias. Yago García, que siempre me llamas como el jugador del Depor. Yago García. Ya que vamos a hablar del Depor, te tienes que poner la bufanda del Depor. Esta es la del año pasado, el voltaremos. Pero te la tienes que poner, así que... Yo te nombro aficionado del Depor. Y te pongo ahí la bufanda. Ahí no está el botón. No, pero lo hago así de broma. Es para cerrar. Ya está. Vamos para arriba. A ver qué pasa. Hola. Mira cómo te conocen. Coñecen a Cañita, ¿no? A Cañita Brava. Yo no conozco a Cañita Brava. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Cañita Brava pide a votos. Vota al Depor. Vota a... Que somos del Depor. No han fue votar. Está farto dos políticos. Sí, sí, a un igual que Cañita Brava no votó, ¿eh? Y lo que hablo, hay que bajar el aceite, la leche, la patata, las cosas que son cognitivos. Y lo único que queda el alcohol, el vino, la cerveza y eso no puede bajar. Eso que suba, eso que suba. A ver, pero esto no resona, que cuchara pequeñita. La mujer de Matrino, mientras él durmiera, ella le paga, dale a Ocal, 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 lo de María sabe más. ¡Viva Cañita Brava! Fan de Cañita. Bueno, jordó un poco, pero ven. A ver, Cañita, caray, yo agarra ahí. ¡Vamos! Agarra ahí, vamos. No metas mano, pero agarra. A ver, mira, son grandes, ¿eh? Chocolate con churro. Vamos, rey César, cuida, no tropiece. Sí. Y cuando dejaste el mundo del pescado y te dedicaste a la canción, ¿eso cuándo fue más o menos? Me llamó Chicho Baño Serrador, Juan Ballestero fue a la casa del representante y le dijo, Chicho, Cañita tiene 36 canciones. Y dice, Chicho, tráemelo, tráemelo sin falta. Ahí empezó todo en el semáforo, ¿no? Sí, fue un éxito. Y después al final me decía Marlene Morró, Cañita, dame dos besos. Y después le dice a Jordi, Jordi, no sé lo que me quiere Cañita. Mira que te voy a preguntar, ¿y ahora no cantas? Sí, que ahora vamos a hacer 35. Ay, sí, eso ya lo he hecho. Hay que aprender el guión, ¿eh? Sí, lo hago bien, señora. No hay problema de ninguna clase, nada. Así hace Cristián Blicopia de mí. A ver si, a ver si a suerte, vamos junto de carros. A ver, tú que trabajaste en el muelle, tú sabes qué pescados son estos todos, a ver. El rape, las perrochitas pequeñas, raya, y estos son pulpo, doradas, salmonetes, lubinas y todo. Hasta lenguado tiene, lo ves ya. Las cosas claras y el chocolate espeso. Sí, y como dice, platanito rico canares. Si quieres hablar mal, habla de tus parientes, pero nunca lo hagas del deportivo ni de mis clientes. Ojito, ¿eh? Ojito. A ver. El mejor de tu vida, el mejor del mundo mundial, ¿eh? Engordó porque ahora es millonario, caray. Uy, uy. No, pero ahora ya desgaza, ahora en noviembre empiezo a desgazar, como el año pasado. Haz la dieta del cucurucho. ¿Sabes cuál es? De no cenar de noche y comer la vida un día. Te la va a decir. ¡Joder mucho! ¡Ah! Y es mejor. Tiene razón la señora. Sí, señorita. Señorita. Ya me engañaba, señorita, ¿eh? A ver, sonreír, ¿eh? A ver, ríete y caí. ¡Vamos! Calidad. Aquí en Galicia los camarones de calidad. Están vivos, están vivos. ¿No ves que está todo vivo? Galicia, calidades. El pescado rico. Lo tomas dos días a la semana. No más. Y dos o tres y después lo otro variado. No vas a comer siempre el mismo, ya. Todo lo cometible, toda la comida, bajada. Y la gasolina y el butano que baje. Y que se dejen de rollo. Y que suba el alcohol, si queréis que suba el tabaco, el alcohol, se lo doy por comprobado. Te tienes que presentar para presidente, dicen por aquí, ¿eh? Qué rollo. Tienes que hacer un partido político. Yo te votaba, ¿eh? Y una cancioncita antes de irnos, aparte del caldo de María. La canción que cantamos, la que le gustaba a Santiago Segura y a la gente en chino. ¡Guane y pu! ¡Bravo, bravo! Hicimos publicidad de todo el pescado que hay aquí. Pues claro que sí, que aquí... Buena calidad, ¿eh? El sábado se juega el derbi. El domingo, cuando estén viendo esto los espectadores, ya sabrán el resultado. Porque esto lo estamos grabando a miércoles. Sí. ¿Qué resultado? Yo creo que si el Deportivo sale como lo hizo contra el Barcelona, se puede ganar 1-2 en Vigo, tranquilamente. 1-2 es el resultado de la porra. Celta 1, Deportivo 2. Si sale durmiendo al campo, no se puede ganar el 1-2. Es una advertencia, ¿eh? Bueno, pues a ver... A ver si se entera. A ver si aciertas. Vámonos. Vámonos al coche ya. Toma, ya hago esto. Y que no se te olvide del disco.